¡Vamos a hacer esto! La mayor cacería de los videojuegos llega a la gran pantalla, aceptada por unos y no bien acogida por otros. Sin embargo, vamos a observar si es otorgable el título que comparte con una gran franquicia. Es la hora de Monster Hunter. Y como siempre, empecemos por el principio. ¡Se acerca una tormenta! Este es el comienzo, ni más ni menos. La puesta en escena toda la carne en el asador para intentar convencer de que esta película merece la pena de llamarse Monster Hunter y hacer honor a videojuegos que son queridos por todos nosotros. El estreno ha dividido a gran parte de sus seguidores que no saben aún qué esperarse de la cinta. Pero en 2018 se afirmó que una producción basada en Monster Hunter estaba en desarrollo. Y ojo porque la película se estrenó en diciembre de 2020 en Estados Unidos. El director ni más ni menos que Paul Anderson. Se podría decir que está acostumbrado en versionar en cines los videojuegos, como por ejemplo Mortal Kombat de 1995. Pero eso no es todo. Es el creador y pionero de la saga cinematográfica Resident Evil, la película de 2002 protagonizada por Mila Jovovich, que ahora es su esposa y que, por cierto, también protagoniza Monster Hunter. Una capitana de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, los Rangers, en el que varios marcadores extraños la teletransportarán a un mundo del que no se sabe nada, salvo que está habitado por poderosos monstruos. El coprotagonista y compañero de aventuras por casualidad de Artemis será ni más ni menos que Tony Ya. El famoso actor y profesional de las artes marciales tailandés, aquel que tuvimos el placer y honor de conocer en On Back, hará de las suyas en esta producción de Hollywood, donde por supuesto no faltarán la acción y las piruetas, y será el cazador que guíe a Jovovich. Hasta aquí todo correcto, nos introducen de alguna manera para muchos de una forma muy simple y predecible en este mundo fantástico de los videojuegos para pasar a acontecimientos donde los más fanáticos estarán pendientes en todo momento de buscar las referencias, los homenajes y, por supuesto, que les guste la película. En el apartado de monstruos armamento y espacios parece que el estudio se ha tomado su tiempo para poder adaptarlos de forma fiel a la gran pantalla, por lo que los seguidores de Monster Hunter pueden estar satisfechos en esta parte. Y si no has jugado nunca, el personaje de Jovovich será, digamos, la introducción a este mundillo. Paul Anderson no ha escatimado en gastos ni en esfuerzo en recrear lo máximo posible esas batallas épicas y ancestrales para intentar que el público de Monster Hunter cuando vea la película diga ¡Eh, eso lo he usado yo! O, por ejemplo, la gente que no haya jugado nunca diga ¡Oye, yo quiero probar este juego! Pero ahora dejaremos las cosas claras. Es verdad que tiene homenajes muy buenos y altas referencias en todo momento, en donde veremos recreaciones asombrosas de los llamados Diablos, que aparecerán prácticamente desde los primeros minutos, el famoso dragón alado como Rátalos, o esos malditos arácnidos, los Nercilas. ¡Y ojito! Los felinos palicos, donde los mayores fans aplaudirán sin duda, recordándonos a la cocina donde nuestros personajes necesitan recuperar fuerzas. Inmensas localizaciones y otras dóciles criaturas como los ápceros incrementan la película. Pero no esperéis que sea todo como en el videojuego, vale la pena ver la historia que otorga en la pantalla, pero en términos de la adaptación, parece tener un largo camino por recorrer, y esto hay que dejarlo bien claro. Anderson, junto con los creadores de Monster Hunter, tenían ese acuerdo, haciendo una especie de introducción a este bello mundo, con un guión adaptado que compagine con las circunstancias. Y es que las adaptaciones son siempre muy difíciles, no solo porque muchas no respetan el material original, sino porque fallan en el propio entretenimiento, y la película dura 1 hora y 45 minutos, y tiene acción en todo momento. Pero repito, no esperéis que sea como la película Warcraft, el origen. Cierto es que decaen ciertos puntos, además, siendo los más fieles estos al videojuego. Las primeras escenas donde los Rangers se encuentran con feroces criaturas, es frenética, y nos recordará un poco a esos combates en Transformers de Michael Bay. El estreno en España y parte de Europa ha sido completamente pensado, para ir juntitos de la mano con Monster Hunter Rise, el nuevo videojuego de Nintendo Switch. Aunque el estreno no hizo más que demorarse por la pandemia del COVID. Y antes de finalizar, diremos que esta cinta corre serio peligro en la taquilla, ya que con un presupuesto de 60 millones de dólares en Estados Unidos, tan solo recaudó 2 millones en su primer fin de semana. Hace poco que ha alcanzado los 30 en todo el mundo, y veremos saber ahora, si con el estreno en países como España, Paul Anderson no tendrá que admitir que ha sido un fracaso de taquilla, como una de sus anteriores películas Pompeya, un título que logró, gracias a Dios, salir a flote. Es hora de sacar vuestras propias conclusiones de una película resumida en un blockbuster palomitero, y que ha logrado que Monster Hunter viaje a la gran pantalla.